Y el turno ahora es para la primera emprendedora de la noche de hoy de Maratón de Emprendimiento, es María de Laida Jiménez, la gerente de Gonfle. Gonfle es una empresa generadora y transformadora de sensaciones que dan vida a los sentidos a través de la creación de productos publicitarios que son inflables, aerodinámicos, productos de merchandising y de souvenir textil publicitario, así es que ella acompaña a los usuarios a interactuar para que realmente tengan ese uso de inflables y productos de viento, que los puedan sentir con todo el ser, tienen olor, personalización, garantía, desarrollos propios y además también tienen la posibilidad de hacerlos en tamaños gigantes. Los productos de merchandising son escogidos y generados para su personalización, vínculo a mujeres que han estado en situación de violencia y a personas en situación de discapacidad física. Pues bienvenida María de Laida, qué bueno tenerla acá. Mil gracias a todos. Por aquí el micrófono. Mil gracias a todos a los que nos están viendo en este momento. Si nuestra compañía genera sensaciones, como su nombre lo dice, Gonfle es una empresa que genera vida en muchos sectores, tanto de la parte de discapacidad como la parte de responsabilidad en la comunidad. Usted tiene esa frase y dice, es que definitivamente lo más importante para mí es generar esa experiencia de vida. Explíquenos un poco el tema. Cuando decimos que expresamos experiencias de vida es porque volvemos a ser niños. Se nos ha olvidado algo muy importante y es que cada vez que llegamos donde nuestros clientes es un factor importante volver a ver que cada uno de ellos vuelve a ser niño. Lo que se nos ha olvidado con esta competitividad y con todo lo que tiene como tal el proceso de aprendizaje y desaprendizaje en medio del afán de la vida. Entonces nosotros hemos tocado un punto muy especial y es que las empresas generan unos números económicos muy altos para la publicidad, pero nosotros no vendemos publicidad ni veremos productos, vendemos sensaciones desde el momento que nuestros clientes observan los inflables, observan los productos como tal y que ellos mismos pueden construir la marca como ellos quieren. María de la Aida, ¿por qué dice usted que hay que aprender definitivamente a confiar en ese equipo de trabajo? Porque lo más grande, sin equipo de trabajo no es nada. Para mí ha sido muy importante tener el soporte del equipo de trabajo porque cada día aprendo de todos ellos porque cada uno es como el eslabón de la cadena y es el valor que le da a lo que es gonfle porque está el creativo, está el desarrollador, está el inspirador y pues es un equipo interdisciplinario y en todo necesitamos al otro. Es como la parte del cuerpo lo asimilamos nosotros. Dentro de nuestra compañía el cuerpo tiene manos, tiene pies, tiene todo y ese es un conjunto y eso no se nos puede olvidar. El equipo es lo más importante. ¿Por qué la paciencia es la virtud más importante para usted? La paciencia porque con eso aprendí que la paciencia nos da la tolerancia, nos da la capacidad de comprender al otro, nos da la capacidad de poder saber que el otro siempre nos va a enseñar y lo más difícil en cualquier ser humano es dejarnos enseñar. Por eso la paciencia es muy importante porque los emprendedores queremos todo en el momento, en el instante y no es así. La paciencia es que si se lleva tres, cuatro años, dos años, es saber llegar y sostenerse. Y esa es una de las partes que gonfle hoy, tiene como principio valor el coraje y la paciencia. La paciencia porque nos da la posibilidad de poder soportar todas las adversidades que el mundo nos somete. Hay tres pilares que usted ha definido en su emprendimiento y es disciplina, rectitud y familia amplia. Disciplina porque así como los grandes deportistas, cuando queremos el oro, tenemos que dejar todo, absolutamente todo, dejamos nuestros amigos, nuestros compañeros y le apostamos a un proyecto de vida. Para nuestra empresa gonfle se volvió el proyecto de vida, la asociación y por eso es la disciplina. La rectitud, porque no es posible que en un mundo donde nos somete todo el tiempo a hacer cosas que no son, que nos convocan a tener diferentes parámetros, lo hagamos. Nosotros trabajamos con los niños que son jóvenes, que son adultos y algo muy importante, nuestras madres que han sido víctimas de violencia y nuestras personas en discapacidad, a ellos los tenemos que cuidar y esa rectitud no la podemos cambiar. ¿Y familia? Y la familia pues es lo más importante y es el núcleo de esa empresa. ¿Por qué? De cada día que llega cualquier colaborador, le estamos dando la posibilidad. Aquellas personas que ya hoy tienen más de 35 años no pueden laborar, porque en otras experiencias de otros países sí podemos laborar, pero en este país, Colombia no es tan fácil llegar a eso. Y mucho más que las mujeres que nosotros tomamos como propias, que son las que confesionan todos nuestros procesos y nuestros procedimientos, son mujeres que no saben en muchos momentos manejar ni el dinero, ni tener compensaciones de empoderamiento. Y a eso le estamos apostando, al empoderamiento de la mujer, que sea útil para la sociedad y que comprenda que lo más importante de ella es ella como persona, su familia, el entorno, porque buscamos encontrarnos como tal en familia y en la sociedad. María Elaida de Gonfle hace parte del Centro de Empedimiento del CEIPA. Liliana, adelante. Bueno, María Elaida, yo tengo unas preguntas de las personas que nos acompañan y nos están viendo en este momento de todo Iberoamérica. y Juan Carlos Cataño quiere saber cómo generar recordación a través de tus productos, pero además, cómo generar recordación a través de un servicio. Juan Carlos, buenas noches. ¿Cómo generar? Porque nos permite la posibilidad de que juntos hagamos las cosas, de que no es hacer un inflable o hacer cualquier pieza publicitaria por hacerla, sino que tenga algo importante que registra la marca de Gonfle y es sentir la marca con sentido y concepto. Bueno, gracias. Hay otra pregunta. María José, felicitaciones por la inclusión de esta población en tu empresa. Saludes desde México. Y aprovechando esta pregunta y este mensaje de María José, quisiéramos saber cómo has hecho para vincular estas poblaciones que tienen características especiales y les has podido generar una oportunidad laboral. Todo empieza de raíz de algo muy importante. Mi persona sufrió un accidente y en ese accidente alcancé a vivir momentos de rechazo. Y en ese rechazo lo único que encontré fue la familia. Y ahí emprendí. Y ahí entendí que las personas y las mujeres y la parte de la discapacidad tienen que incluirse. Así la sociedad y el gobierno no lo hagan. Cuando emprendimos este proyecto de vida, dijimos, esta es la puesta en escena. La puesta en escena es volverle la dignidad laboral a las mujeres y a las personas que no aceptan a los otros. Muchas gracias. Pues de verdad que nos deja así con un abre bocas, con ganas de saber un poco más de la historia. Rápidamente, si nos quiere compartir, ¿qué fue eso que en definitiva la puso en su historia de vida a pensar de una manera diferente? La historia de vida que me puso a pensar de una manera diferente fue las ganas de querer ser emprendedor, con luchas, con batallas, con rechazos empresariales en muchos momentos. Pero me preguntaba si tengo la posibilidad de tener la inteligencia, la sabiduría, de poder hacer las cosas, ¿por qué no ayudarles? Y porque desde muy pequeña siempre estuve encaminada a tener como esa parte de darle una mano amiga a aquellas mujeres que sufrieron violencia y que estamos en un país que sufre violencia. Entonces, aquellas mujeres, cuando empezamos hace tres años esta puesta en marcha, eran mujeres que llegábamos y les decíamos, confesionemos esto, llegábamos, les pagábamos y ahora no tenían dinero. Y era porque sus esposos y todas aquellas personas, simplemente lo que hacían era que no tienen un concepto claro de cómo manejar el dinero. Además de eso, incluimos a la parte de discapacidad, porque es un gremio que finalmente no es un cliché que hoy hacemos. Un grupo de personas. Ni es un grupo que queremos para que nos den adeptos. No, no es eso. Es simplemente porque aquellas personas llegaron a nuestro corazón cuando nosotros estuvimos mal. Pues María de Laida, de verdad que hay muchos aprendizajes que nos deja gonfle el día de hoy. El primero de ellos que quisiera destacar es cómo en definitiva es una compañía que se centra en la experiencia y que no vende productos, lo que vende son esas sensaciones. Y el segundo que me impacta positivamente es cómo en definitiva buscan esa inclusión de mujeres. Eso se llama sororidad, mujeres ayudando a otras mujeres. El segundo elemento bien interesante es el de personas en situación de discapacidad. Bueno, aquí tenemos un aprendizaje muy fuerte y es como una empresa es sostenible. Y cuando hablamos de empresas sostenibles hablamos de tres pilares estratégicos. Es una empresa rentablemente sostenible, socialmente responsable y amigablemente responsable. Y eso en realidad es lo que hace la estrategia perfecta. Y eso es lo que hoy nos estás enseñando hoy aquí. Muchas gracias. Ella es Madela Aida Jiménez, gerente de gonfle, y tiene un minuto para contarnos su pitch y contarle a los televidentes, a las personas que la están viendo a través de nuestro canal de YouTube, por qué debe hacer negocios con gonfle. Porque cada vez que ustedes como personas que van a integrar nuestras marcas van a dar la oportunidad de buenas prácticas empresariales a esa rentabilidad y a ese aporte que nosotros estamos haciendo como responsabilidad social y empresarial que se esboza en tres puntos, que es la parte de comunidad, la parte ambiental y la parte de práctica empresarial con dignidad para cada una de aquellas personas. Como bien le decía Liliana, la sostenibilidad de esta empresa no depende solamente del desarrollo de ideas, sino también de las compensaciones que podamos hacer con nuestros propios recursos, brindándole a muchos de los compradores y de los aliados que quieran hacer esta escena con nosotros, sino que también con ello vamos a tener el sostenimiento como tal para todo nuestro grupo de trabajo. Ella es María del Aira de la compañía Gonfle, aquí en Maratón de Emprendimiento.